Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a La Fábrica 3D, vuestro canal de referencia de diseño e impresión 3D. En el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial sobre la Bambu Labs y su placa de impresión. La Bambu Labs es una nueva impresora que ha llegado al mercado revolucionando todo lo que había y tirando para atrás todo lo que estaba establecido hasta ahora en el mundo de la impresión 3D. Pero es importante conocer qué mantenimiento se le tiene que realizar normalmente a la impresora y una de las cosas más importantes es la placa de impresión. Si entramos en la página web de Bambu Labs podemos observar que hay un montón de placas diferentes de impresión. La placa de la Bambu Labs es una placa magnética, algo muy importante ya que es muy fácil de colocar y quitar y no necesita ningún enganche extra. Pero aparte de esto, por encima necesita un recubrimiento que son todas estas placas diferentes que vemos en la página web dependiendo del material que vamos a imprimir. Una cosa muy importante que tenemos que saber es que cada placa nos deja imprimir ciertos materiales en ella. Tenemos diferentes placas lisas, incluso tenemos ciertas placas rugosas, pero que incluso podrían interferir un poco con el láser. Las ventajas de esta placa rugosa es que no tendemos que aplicar pegamento en ella. Pero ahora mismo vamos a hablar del otro tipo de placas, las placas lisas. En mi caso el material que más utilizo es PLA, como en el 90% de casos en la industria, ya que es uno de los materiales más extendidos y para ello vamos a coger la placa en la que podemos imprimir PLA en ella. Aquí tenemos la placa, como podemos observar en esta placa se puede imprimir PLA, PTG y ABS, estos tres materiales. Algo que tenemos que tener en cuenta, como ya he comentado antes, hay que aplicarle una capa de pegamento en ella, ya que si no la impresora tiene tal adherencia con los materiales en la placa que pueden dañarla. Este es un mantenimiento que se tiene que realizar más o menos cada 10 impresiones, es decir, tú puedes imprimir por toda la placa, pero cada 10 impresiones más o menos se tiene que realizar este tipo de mantenimiento. Que ahora vamos a ver en qué consiste. Primero de todo vamos a dejar claros los pasos para que luego vamos a hacerlos poco a poco para que todos los veáis. Los pasos son muy sencillos, lo único que hay que hacer es, en el caso de que tengamos la impresora nueva, aplicar una capa de pegamento en toda la placa. En el caso de que ya hayamos aplicado el pegamento con anterioridad y hayamos realizado ya los 10 ciclos de impresión, lo que tenemos que hacer es, con agua tibia tirando a caliente, tenemos que lavar la placa para quitar todos los restos de pegamento hasta que se quede bien fina, como cuando nos llegó con la impresora nueva. Y después de esto le vamos a aplicar una capa de pegamento por toda la placa para que se quede lo más uniforme posible y la impresora no dañe la placa. Vamos a ver cómo hacerlo en la realidad. Una vez tenemos una fuente de agua cerca, ponemos el agua caliente y podemos empezar a lavar la placa. Podemos ayudarnos de una esponja o un drapito para quitar todo el pegamento restante, como podéis observar aquí. Voy a pasarlo esto a cámara rápida. Perfecto, ahora ya tenemos nuestra placa sin ninguna suciedad de pegamento. Ahora ya podemos llevárnosla a nuestra mesa o a nuestra zona de trabajo y primero de todo la vamos a secar y le vamos a aplicar una capa de pegamento por todo, lo más uniforme posible. Ahora ya estamos en la mesa de trabajo. He puesto unos cartones debajo para que no se ensucie la placa y no toque tampoco la mesa y en este caso tenemos la barra de pegamento y vamos a aplicarle una capa uniforme por todo, como ya hemos comentado. Voy a pasar esto a cámara rápida para que veáis el proceso. Podemos empezar por líneas verticales y luego horizontales para facilitar el trabajo. Una vez recubierta toda la placa ya podemos iniciar de nuevo el ciclo de 10 impresiones sin tenernos que preocupar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Gracias!